Muy buenas a todos, soy Fondan6 y aquí es el nuevo vídeo, como estáis viendo, respondiendo al tag del videojuego que hizo Lissandro Games y me nominó. Y así que bueno, pues son unas cuantas preguntas, tal vez no las he apuntado, pero son bastantes. Y nada, después yo nominaré a tres personas, o no sé, o a dos personas y prácticamente la necesitan. Así que bueno, vamos a empezar ya, primera pregunta. ¿Desde qué edad empecéis a jugar a los videojuegos? Bueno, yo creo que fue más o menos a calcular los seis años, no me acuerdo muy bien. Creo que si fueron seis años o antes, en casa de mi primo, en casa de mi primo mayor, empecé a jugar y luego ya pues tuve mi propia videoconsola, que fue la siguiente pregunta. ¿Cuál fue tu primera videoconsola? Fue la Playstation 2. Y el primer juego que te compraste, pues fue el Pro 4, el PS4, el PS4 era exactamente el nombre, que me pillé un pack entre la Playstation 2 y el PS4. Realmente es el juego al que, o sea, tengo mucho cariño, lo tengo todavía guardado, es de los pocos juegos que tengo guardado, y le tengo mucho cariño. Cada vez que lo veo digo, joder, es que si me fue mi primer juego, le tengo bastante cariño, sí. Si solo pudiera estar en una videoconsola, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que sería la Xbox One, aunque todavía no la tengo. Pero al ser de una frenación y tal, y a lo que más juego es ahora mismo al FIFA y demás, o al Call of Duty, me quedaría con ella. Siguiente pregunta. ¿A qué juegos estás jugando actualmente? Bueno, actualmente estoy jugando sobre todo al FA15, que ya lo sabéis que siempre que tengo tiempo, pues juego al FIFA. Aunque últimamente estoy jugando menos, y estoy jugando mucho más al Clash of Clans, que muchos sabéis cuál es, es un juego de móvil, y estoy muy viciado, muy viciado. Así que, FIFA y Clash of Clans, de vez en cuando Call of Duty, pero muy poquito, y poco juego. Si es que yo no suelo jugar mucho, o sea, solo, desde pequeño, suelo jugar a juegos de deporte o al Call of Duty. Así que bueno. ¿Qué juego te ha costado más terminar? Yo creo que el juego que me ha costado terminar ha sido el Pokémon Verde Hoja, que fue el primer Pokémon que jugué. ¿Por qué me ha costado más terminarlo? Fue porque era niño, y entonces, claro, o sea, de esto hay que vas pasando los comentarios que te pone la gente sobre lo que tienes que hacer, no pasa esto rápido ni lo lees, y entonces me costó, me tuve que llevar a mi primo, me acuerdo, y que si no, no me lo hubiese pasado. Porque es que iba todo hostia, y claro, no leía lo que tenía que hacer, yo por instinto tiraba, y ahora que me he hecho mayor, y he visto más o menos como se ha jugado más, digo, ¿cómo pude llegar yo tan lejos sin leer los diálogos, coño, me salía? Porque es que lo necesitas para continuar la historia, y yo sin leerlos, pues mira, pues casi me lo pasé, y la verdad es que fue gracioso. ¿Cuándo has logrado terminar y por qué? Pues yo creo que este sería cuando era ya un poquillo más mayor, el Pokémon Light Platinum, porque estaba en inglés, y me aburrí, eran dos regiones, y me pasé la primera y la segunda, pues era en inglés y no me entendía muy bien, y así que dije, ahí lo dejo. Chica te pregunta, ¿a qué juegues al que más has jugado? Yo creo que juego como tal sería, yo creo, CFA 15, este año, o algún Pokémon cuando era pequeño, pero saga en general, la de Pre-Evolution Shocker, la de PES, porque jugué desde el PES 4 hasta el PRO, hasta el PES 2013, sí, yo creo que sí, o Pokémon. FIFA desde luego no, y Caldudy tampoco, porque he empezado a jugar con un chico más mayor, pero Pokémon de pequeño sí que me viciaba mucho, y si no, eso no, pues. Y como juego, es FIFA 15, sí, eso sí. ¿Qué juego ha sido el que más está viciado exactamente, FIFA 15? ¿Y mi videojuego favorito? Pues, aunque cueste creerlo, es FIFA 15, porque, bueno, actualmente estamos hablando, porque es el que más juego, y sí que es verdad que me pico un montón de veces y demás, pero es que es el que más me gusta, el que más tiempo paso jugando, y me quedaría con él. ¿Cuál es tu saga favorita? Yo creo que ahora mismo, a ver, cuando era pequeño, obviamente mi saga favorita era Pokémon, de videojuegos y tal, luego PES también me ha gustado mucho, pero actualmente es FIFA, FIFA, EA Sports es lo que más me gusta, siempre estoy esperando que se haga un nuevo juego, bueno, pues, como todo, no siempre me lo pillo el año siguiente, actualmente sí, antes no, antes a lo mejor sí que esperaba más, pero ahora sí. Top 3 personajes masculinos de videojuegos, yo me quedaría con Link, el de Zelda, con Rojo, el de Pokémon, no, Rojo, Azul, se llamaba más, ¿no? Lo de primer Pokémon, bueno, yo tenía el remake, Pokémon Verde Hoja, pues con ese no sé cómo se llama el personaje, y un tercero, pues no sé, yo sobre todo jugaba Call of Duty, multijugador y FIFA, de consola así de Play, eso, y luego de Nintendo, pues Zelda y Pokémon y pocos más, entonces, bueno, Mario, ¿qué coño? Mario, me quedaría con Mario, Mario el de Super Mario, Mario Kart y demás, que es los tres juegos que juega prácticamente en Nintendo. ¿Cuál es tu villano favorito? Pues aquí no tengo ninguna duda, Giovanni del Team Rocket de Pokémon, del juego de Pokémon, digamos, ese es el villano favorito, o sea, por esa energía. Si pudieras elegir vivir en un videojuego, ¿cuál sería y por qué? Yo creo que sería el Zelda, sí, porque, bueno, si soy vivir aventuras, a ver, el juego es un poquito de bragas, no es un poco de, tienes que ir a por tu princesa, pero sí, yo creo que sería ese, ¿no? Vivir aventuras para lograr recuperar a tu chica, pues sí, yo creo que sería ese. Siguiente pregunta. ¿Libro o película basada en videojuego? Aquí me voy a quedar, como yo juego a Call of Duty, a FIFA, y de ahí no he sacado películas, pues me quedaría con Pokémon, ¿no? Pues de pequeño juego a Pokémon, he sacado una película, película con la que lloré, me acuerdo, cuando has hecho piedra, pues me quedaría con esa. ¿Juego al que le gusta a todo el mundo y a ti no? Pues en League of Legends, en League of Legends todo el mundo está super viciado, y yo es que no le veo toda la gracia, también es que no sé jugar, y las veces que lo he intentado, pues me ha aburrido. Son partidas también muy largas y es lo que aburre. O otro juego puede ser también el Minecraft. El Minecraft no me gusta, sabéis que subí todos otros vídeos a mi canal, pero es que no he jugado más allá de eso, porque no me gusta, me parece muy aburrido. Siguiente. Género que más te gusta y que menos te gusta, pues el que más me gusta son los deportes, y el que menos no lo sé, no lo sé, porque no es algo de FIFA y Call of Duty, pues tampoco lo sé. Y por último, ¿a qué le da más importancia a la hora de comprar un videojuego? Pues, lo que sea, al precio, no, hombre. No sé, a lo mejor que se lo haya visto a youtubers y me haya gustado cómo va, lo haya visto anunciado y me haya gustado de qué va, no lo sé, no lo sé. Ahí esa pregunta yo creo que es la más jodida y no la sé. Sé que los de FIFA, por ejemplo, siempre me los compro, y los de Call of Duty también, pero de ahí es que no salgo, es que no me gusta ningún tipo de juego más. Así que bueno, este ha sido el tag, espero que os haya gustado, ahora voy a pasar a decir miedos nominados, y espero que decís un likes. Likes. Que decís un like. Así que bueno, voy a dominar a Berto Marto, a Stewie y a Liancos, a los que van a ser, para que ya lo hagamos todos los de la Helle Food. Habré puesto los canales por aquí o por aquí, bueno, en algún sitio, y un enlace a su canal para que os paséis y os suscribáis. Y nada chicos, esto ha sido todo, como ya os he dicho antes, espero que le deis un like, que os suscribáis si no lo estáis, os paséis por los canales que estarán en la descripción y habré puesto una anotación también en el vídeo, aunque los que veáis el vídeo desde el móvil no podréis darle, así que bueno, tenéis en la descripción. Y nada chicos, eso es todo, un saludo y hasta la próxima. Adiós. Adiós.